Y el Goya es para José Sancho por carne trémula. Yo os doy las gracias a vosotros, que sois los que me habéis votado. Aquí se me interesa en pan y cartón, gracias. Juan Hexanove por Madre Pila. Es una gran contradicción ser actor y estar tan nervioso. ¿Por qué me han nominado con esta subida? A ustedes, señoras y señores, les exijo que sean muy felices. Muchas gracias. María Galeana Porzola. Compartir este premio con todas las actrices ya maduritas, que todavía no han tenido su oportunidad, para que no pierdan la esperanza. Y el Goya es para... Terele Mabel. Siempre he trabajado, de vez en cuando, siempre he trabajado. Luis Cuenca por la buena vida. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por lo amables que sois, los simpáticos. De todas maneras, aviso a los productores. Sigo cobrando lo mismo. Mabel. Gracias por ver el video.